Como ustedes saben, hace una semana y media un nuevo conflicto estalló tras el ataque a Israel por parte de Hamas. Condenamos inequívocamente estos ataques. Abogamos por el diálogo y la paz. La agresión a la población civil de la mano de cualquier actor del conflicto debe ser denunciada porque es una violación flagrante al derecho internacional y una transgresión a los derechos humanos. Hoy, con el mismo fraterno humanismo, extendemos nuestra solidaridad a la población civil, tanto de Palestina como de Israel. Nuestra posición es clara porque hasta la guerra tiene reglas. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto bajo la premisa de dos estados que atiendan las legítimas preocupaciones de Israel y permita la consolidación de un Estado palestino, política y económicamente viable que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas.